Hola, yo soy Daniel Flores y hoy quiero responder una pregunta que me hicieron en el último video. ¿A qué te refieres con la escala alterada? Si tienes amigos y asederos, o has empezado a ver videos de improvisación, o has visto mi último video de Corey Henry, has escuchado el término escala alterada. Y si no tienes la más p*** idea de a qué me refiero cuando digo escala alterada, hoy vamos a cambiar eso. Hoy te voy a contar toda la verdad sobre la escala alterada. Te advierto que este video puede empezar siendo un poco pesado, pero si lo sigues hasta el final, vas a cambiar tu forma de improvisar para siempre. Todo lo que voy a tocar hoy va a ser con este faz de Fullmoyo Electronics que voy a regalar este domingo por mi cuenta de Instagram. Así que si te interesa ganarte este faz pintado a mano este domingo, sígueme en arroba danielfloresmusic. Bueno, empecemos. La escala alterada o superlocrio es el séptimo modo de menor melódica. Vamos a la pizarra. Eso de aquí es re bemol menor melódica. Si empiezo esta escala desde la última nota, lo que voy a tener es superlocrio. Son las mismas notas, pero he empezado desde acá. Este do va a ser ahora mi punto de partida y voy a seguir con las mismas notas. El séptimo grado de menor melódica es un semidisminuido. Entonces, en teoría, esta escala, este modo, pertenece también a un semidisminuido. Tiene tónica, tercera menor, quinta bemol y séptima menor. Pero nadie en el universo, en su sano juicio, va a tocar esta porquería. Sobre un semidisminuido. Si estás pensando en tocar esta escala sobre un semidisminuido, deberías pensar más bien en salir a tomar aire, dar un paseo, invitar a una chica al cine, adoptar un cachorro, visitar a tus abuelos, ir a un psicólogo o un psiquiatra. Cualquier cosa, menos tocar esta escala sobre un semidisminuido. Entonces, ¿para qué sirve esa escala? ¿Y por qué tanta... El chiste es que esta escala podemos verla de otra forma, no necesariamente como semidisminuido. Podemos disponer de las mismas notas, pero arreglarlas de otra manera. Usando las mismas notas, podemos ver este fa bemol como mi. Este mi bemol, que es la misma nota que re sostenido, podemos verla ya no como tercera menor, sino ahora como tensión sostenido 9. Y podemos ver este sol bemol, esta quinta bemol, como tensión sostenido 11. No entiendo nada. ¿Qué hemos hecho? Lo importante es que ahora tenemos el núcleo de un dominante. Tenemos tónica, tercera mayor y séptima menor. Eso es un dominante. Y eso sí es interesante. De hecho, nuestro hobby es buscar cosas interesantes que tocar sobre los acordes dominantes. Si te das cuenta, esta escala alterada tiene el mismo núcleo, tónica, tercera mayor y séptima menor, que mixolidio, que es la escala que siempre hemos tocado para los dominantes. Esta también tiene tónica, tercera mayor y séptima menor. Y ahora, esto es lo único que importa. Todo esto, menor me laica, no le importa ni a Dios ni a nadie. Sí, mixolidio y alterada tienen tónica, tercera mayor y séptima menor, que es el núcleo de la escala, pero todo lo otro es diferente. En vez de tener tensión 9, tienen tensión bemol 9 y sostenido 9. En vez de la nota 4, que es habitar, tenemos una oncena aumentada que suena increíble. La quinta, que en los dominantes no nos sirve para casi nada, ya no la tenemos, se va. Y la tensión 13, ahora la vamos a cambiar por tensión bemol 13. Entonces, viéndolo así, podríamos decir que la escala alterada no necesariamente viene de menor melódica, sino que es mixolidio alterado genéticamente. La escala alterada es como un mixolidio del mal. Es como un mixolidio venenoso. Si este es Spiderman, este es Venom. Y ahora sí vamos a tocar. Esto es mixolidio. Y esto es alterada. Esto es un 2-5-1 usando mixolidio sobre el 5. Y esto es un 2-5-1 usando alterada sobre el 5. Si mixolidio te parece fresa, plano, predecible, sin sabor, aburrido, puedes usar la escala alterada. Y por más que los dos cumplen una función de desestabilizar, mixolidio es como un angelito que te dice que no lo agarras. Y alterada es el diablito que te dice que sí, que sí le eches más agil. Y la verdad, de la verdad, es que es cuando yo estoy tocando, no les estoy diciendo que lo van a hacer, pero cuando yo estoy tocando y quiero hacer alguna idea dominante, o sea que tenga tónica tercera mayor y séptima menor, solo pienso en esas dos escalas. Mixolidio con sus tensiones fresas y alterada con sus tensiones venenosas. Y me voy paseando entre esas dos escalas. A veces uso la mitad de mixolidio y la segunda mitad de alterada, o al revés, la primera mitad de alterada y no sé, lo que sea, las voy mezclando así. Las tensiones de mixolidio son más tranquilas, 9, 11 y 13 son sonidos relativamente tranqui. Y las tensiones de alterada sí son más oscuras, más venenosas, tienen más agilcito, más picantito, tiene bemol 9, sostenido 9, sostenido 11 y bemol 13. Entonces, dependiendo de cuánta tensión quiera lograr en un momento específico, puedo jugar entre mixolidio y alterada. Bueno, chau. Ese es el faz de Fullmoyo Electronics. Mañana voy a hacer un review completo de este faz y el domingo lo voy a regalar por mi cuenta de Instagram. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, no te olvides de darle like, compartir y contarme en los comentarios quién es tu padre. Si te perdiste o tienes alguna duda o pregunta, seguiremos discutiendo este tema debajo en los comentarios. Así que nos vemos ahí. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. Y qué más da... Y qué más da...